Tío Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mamita. Buenas noches. ¿Cómo estás, tío Juan? Te hacen renegar esos chicos, me da colo, tío. ¿Por qué son así esa gente? Cuéntame. Hay que ir amoldándose de lo que ellos hablan, hermano. Porque si no, peores más se prenden. Ay, no le hagas caso, tío Juan. Tío Juan, ¿cuándo voy a Chimbote para chupártelo? Uy, ya, mamita, cualquier día que tú tengas tiempo. Pero comemos menú criollo, tío. Ya, mamita, ya. Pura sopa. Qué lindo, mi tío. Ya, madre, ya. ¿Cómo estás, tío Juan? Te comento, tío Juan, que el día, hace dos días te soñé, estábamos calato en el paraíso. Ya, mamita, ya. Qué rico, Ile. Qué rico, qué rico. Sí, pues, lo malo, lo malo, tío Juan, que en vez que tú te comas la manzana, te estabas comiendo el plátano, tío Juan. Ay, qué loco. Allá, allá. Allá. Vamos a... Te lo te lo metí en un sueño, tío Juan, no te molestes. Ay, tío Juan. Una broma no puedes aguantar, tío Juan. Aguanto la pinga y no podemos hacer bromas imbéciles. Ya, mi amor, ya. Ya, dime, hija. No te lees, pejón. Dime, ya, mi amor, dime. Tío Juan, chica, no te lees. Ya, mi amor, dime, Juan. Ya, ya. Tío Juan, dame un besito, por favor. Ya, ya, ya. Ya, ya. Uy, qué rico. Qué rico besos has, tío Juan. Me muero, me derrito, me hago un mierda de chocolate a tus labios, tío Juan. Ay, me muero. Mira, pones ese, ya ve, mira. Mándale un beso, pejón. Ya, mandale un beso, pejón. 20 besos. Oye, tú que yo soy cojudo, ¿pa' estar mandando besos? Mira la germasa que te estás mandando besos. Péjé, péjé. Tío, una pregunta cortita. ¿Me puedes sacar la lengüita? Ya, ya. Mira, Juan, en serio. Velo, quiero, velo, quiero verlo. A ver, a ver, a ver. Saca, saca. Saca. Ay, qué rico. Parecí tu pipilín, tío Juan. Bien chiquito. Bueno, no importa. ¿Cómo estás, mi tío Juan? Mira, Juan. Mira, mira, mira. Bello eres, Juan. Ya, mi amor, dime. Mira, Juancito. Ya, mi amor, dime. Mira, Juancito, la última ya. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Tienes buen cuerpo, dile. Tío Juan, escúchame. La otra semana estoy yendo para Chimbote, pero no tengo dónde dormir, tío. Ya, en mi cama vas a dormir. Uy, qué rico. Buenas promesas, nada más. Ya hacer el truque. Tío Juan, en serio, voy a dormir en tu cama. Ya, sí, sí, mamita, sí. Ay, qué rico, tío Juan, tío Juan, no te olvides. Hacemos la pose del ping-pong. Un rato tú, un rato yo. Un rato tú, un rato yo, ¿sí? Ya, mi amor, ya. Ya me tienes loco, ya. Qué rico, tío Juan. Este día vamos a jugar a la campanita de Belén. ¿Ya, tío? Ya, tío. Que se me quiere venir la leche. Ya, mamita, ya. Se me está viniendo la leche y está en toblada. Ya, la leche, se está viniendo y está en toblada la madre. ¡Me mueve, tío Juan! ¿Cómo se te va a venir tu cuáquer tan temprano, tío Juan? ¿Qué te pasa? Soy una rama, tío Juan. Respetame, por favor. ¿Qué te pasa? Ya me ha molido. Ya me ha molido. Ya, mamita, ven, le creo que no más. Que se rasura todo, ¿eh? Respetame todo. No te preocupes, tío Juan. Voy a ir bien rasurado el peluche. Bien, mamita, ya. Bien, Juan. Pero tú también afeítate, tío. Afeítate una selva ahí. Ya me ha molido. Claro, tío Juan. Bien. ¿Cuándo vas a venir, mamita? ¿Ah? ¿Cuándo vas a venir? Estaré viniendo el día martes o el día miércoles. Pero, tío Juan, me lo metes todo y tititititito. Ya, mamita, ya, vea. Ay, tío Juan, pobre que solamente hable si no se dan promesas. Todo te lo va a meter. Todo te lo va a meter. Todo te lo va a meter. Te lo va a meter. Ya, perdero. ¿Quién salió? Tío Juan. Tío Juan, tío, te comento. Estoy excitadísima. ¿Oíste? Yo también estoy excitada. Yo también estoy reeleccionada. Nos morimos, tío Juan. Este día nos tocamos las campanitas de Belén, tío Juan. Jugamos a las canicas en la cama. Ay, mi tío Juan. Bien linda, mi tío Juan. Este día vamos a jugar todos los juegos que queramos, tío Juan. Juan, por favor, es que no juega a pierre, ya está, ya. Voy a llevar mi consolador, tío Juan, ¿ah? Ya, ya. Mi consolador y yo te voy a la postro ya. Ay, qué rico, mi tío. Ya, Juancito, despídete, despídete, tu amigo. Ay, tío. Amigo, pero una consulta. A mí es una consulta. ¿Cómo te llamas? Porque no sabemos tu nombre. Ah, ya, yo me llamo. Yo me llamo Roberto. ¿Qué pasó? ¿Con quién te voy a gusto? Mira, Juan, puta, te estaba cagado. Puta, Juan, estaba que te cagaba, Juan. ¡Aló! Puta, Juan, te lo estamos haciendo, Juan. ¡Aló, tío Juan! Vamos a jugar con las campanitas de Belén. No sé, tío Juan, tú me has dicho que más te esperas. Juan, te estás cagada. ¡Calla, maricón, coche de tu madre! Yo no sé, tío Juan, tú me has dicho que más te esperas en tu casa. Y voy a ir. A saber. ¡Anda, coche de tu madre, bañe de primero, cocine mierda! Ahí tú, ahí en tu casa, en tu cuarto me voy a bañar, tío Juan. Ya me dijiste, vas a ir a mi cuarto. ¡Bañar, te vas a tomar bañe de tu casa primero! Ya, tío Juan, pero igual, me vas a hacer el amor ese día, ya sabes. Pobre que no me hagas. Y hemos quedado que vamos a jugar. ¿Para qué? Las bolitas. Las bolitas, las campanitas de Belén. Ay, tío Juan, no sabía que te gustaba la mostaza. Ah, pero a tu mamá sí le gusta, paposo. Puta, Juan, yo pensé que era mucho eso. Tío, no le hagas caso, es mi hermano, celoso, eh. Ah, tu mamá, tu mamá. Mi hermano, cuando te gana, por duro ya. Así es, mi hermana me quita el celular y así es, atrevido, eh. No le hagas caso, mi amor. Es mi hermano, eh. Ya, mi amor, ya. Ya, mi amor. Ya, mi amor, te voy a esperar, te voy a esperar. Ya, mándame un besito, por favor. Ya, 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 chao. Oye, qué rico de eso, por mi madre. Está bien, mi tío, puta, está bueno para darle de Troya. Ya, la concha es madre pegabosa. Ya, tío, una broma. ¿Qué te pasa? Ay, un montón. Tío, no te molestes, por favor, es mi hermano. Es muy jodido, eh. Por favor, mi amor. Ya, 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 ya. Me quita el celular y ya comienza a hablar. Yo le he cojudo. ¿Qué pasa de eso? Cojudo. Yo le he cojudo. Es el famoso. Me da eso estúpido. Me da cólera. O sea, ya le he hecho a mi papá la que le quita el celular. ¿Me entiendes? Ya me molé. No quiero que se metan en nuestra relación, dice. No quiero que se metan en nuestra relación. No, tío, Juan, nadie se meten en nuestra relación. De verdad, nadie, nadie. Tú y yo, ping pong. Vamos a hacer la pose. Vamos a hacer la pose de la salchipapa. Tú metes tu jodoc y yo meto mi papa. Ay, me muero. Vamos a sacar la concha.